Los piratas abandonaron la pantalla grande para llegar a las costas de Campeche. Una investigación federal acaba de mostrar a la Secretaría de Marina como la principal protectora de los nuevos piratas caribeños. La investigación apunta que bajo el manto protector de la séptima zona naval militar de la Secretaría de Marina, CEMAR, los piratas modernos operan en aquella ribera provocando pánico y terror a los navegantes que trabajan para las empresas petroleras. ¿Sabías que nuestras patrullas oceánicas de largo alcance ejercen acciones para la defensa y seguridad nacional en el ámbito de competencia, a fin de proteger la soberanía e independencias nacionales? Almohadilla para servir a México pic.twitter.com barra Acero Irao, CEMAR México, arroba CEMAR y un bajo MX, August 28, 2018. Según la denuncia de Armando Dama Centeno, publicada en el diario Crónica de Campeche, en menos de tres años han muerto a manos de los piratas caribeños al menos seis pescadores. Estos delincuentes se dedican a robar, a golpear y matar a pescadores ante la complacencia de las autoridades. Asimismo, en las últimas semanas se han registrado varios intentos de asaltos y despojo de bienes en los barcos Caballo de Trabajo, Tita 2 y Zafiro. A pesar de las denuncias realizadas en flagrancia, las autoridades de la Vicefiscalía del Carmen han hecho caso a miso y tampoco ofrecen certeza ni protección a los navegantes. A través de nuestros astilleros, la construcción y mantenimiento de nuestros buques, así como de otras dependencias de gobierno y empresas privadas generan empleos de calidad, y con nuestra industria naval transformamos a México. El Acontecer de Campeche publicó también que de acuerdo con los expedientes HCC-VCF-12-2018 y HCC-VCF-23-2018 En 2018 la investigación federal se ofrece una descripción sobre el proceder de los piratas caribeños, ahí se afirma que trabajan de noche y andan fuertemente armados para que al llegar a otras embarcaciones no muy grandes sometan a los tripulantes y cometan el despojo. Finalmente, los expedientes apuntan que los piratas son oportunistas al desmantelar el metal y la tubería de cobre de las embarcaciones encalladas. Sin embargo, la Secretaría de Marina aún no realiza ningún operativo o monitoreo para detener estas acciones que atentan contra el sector petrolero. Con información de Acontecer Campeche y Crónica de Campeche Photo Tomada del Facebook de Acontecer Campeche Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Amén.